Saludo a Valeria Moy, ella es la directora general del INCO, institución que ha sacado un muy interesante reporte nuevo sobre los riesgos de la corrupción, ya no de gobiernos pasados, sino de este gobierno. Hola Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Leo, encantada. A ver, cuéntanos de este índice de riesgos de corrupción 2018-2020. Mira, lo que hacemos en el INCO con este índice de riesgos de corrupción es una herramienta básicamente para que todo aquel que quiera analizar los riesgos de corrupción que existen en las compras públicas puedan hacerlo. Evidentemente nosotros hicimos el primer análisis, pero me es importante decir, Leo, desde ahorita que toda la información está disponible para quien la quiera usar desde la página del INCO. Es decir, lo que estamos haciendo no es un esfuerzo de transparencia nuestro del INCO, de tratar de meternos a las compras públicas y ver qué sucede, sino poner a disposición de todo mundo la forma en la que se usan los recursos públicos en el país. Porque me parece que siendo recursos públicos, pues evidentemente son de interés público. Entonces lo que hacemos en este índice, tomamos en cuenta tres principales cosas. Los criterios de competencia, los criterios de transparencia y por supuesto de cumplimiento de la ley que usa cada una de las instituciones que usa recursos públicos para sus compras, de acuerdo siempre con lo establecido en la ley. Ya sé que suena como increíble decir, bueno, si está establecido en la ley, pues no se tiene que cumplir. Pues uno pensaría que sí, pero al final del día vemos con absoluta claridad que no se cumple. Entonces lo que hizo el INCO, lo que sí es... Oye, pero perdón Valera, ¿por qué esto es importante? Porque el gobierno nos obliga a los ciudadanos a cumplir la ley y lo que tú estás diciendo es que el gobierno mismo no cumple las leyes que le corresponde a, que le corresponde, valga la redundancia, cumplir. Por supuesto, no las cumple, no las cumple y hay absoluta claridad en que no las cumple. Uno pensaría, bueno, esto raya en lo cínico y sí raya quizás en lo cínico, pero eso es lo que estamos viendo, que hay legislación muy clara en la forma en la que se tiene que hacer las compras públicas y simplemente pues no siguen lo que marca la ley. Entonces, por eso tuvimos que poner esta pata, ¿no? Te decías competencia, transparencia y cumplimiento de la ley. Uno pensaría que esta pata no sería necesaria, pero ya vemos que sí es muy necesaria porque ni siquiera se cumple la misma ley que norma las propias adquisiciones de las instituciones. Tomamos las instituciones, todas las instituciones que tienen que reportar sus procesos en Compranet. Una cosa que me es importante decir, no todas las instituciones tienen que reportar sus procesos en Compranet. Por ejemplo, CFE, Petróleos Mexicanos no están sujetas a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. En ese sentido, no tienen que publicar cómo usan los recursos en Compranet y entonces no los podemos publicar. En Compranet están registradas todas las demás compras, todas las instituciones a las que sí les aplica la ley. Y lo que vemos es, hizo el INCO, es analizar miles y son literalmente miles de transacciones, miles de operaciones para ver cómo se estaban cumpliendo estos tres criterios. Competencia, transparencia y cumplimiento de la ley. ¿Y qué encontraron? A ver, cuéntanos. Entre 2018 y 2020 aumenta el riesgo de corrupción en 59%. ¿A qué me refiero con esto? No estamos diciendo que aumenta la corrupción en 59%. Porque una, por ejemplo, una asignación directa, la ley lo que marca es que sí puede haber asignaciones directas, pero que tienen que ser la minoría, que solo son procesos de excepción cuando no hay competencia o cuando hay, por ejemplo, un único proveedor y que no te queda de otra más que hacer una asignación directa. Lo que vemos en este momento es que las asignaciones directas son básicamente la norma. Se brincan por completo la competencia, se brincan por completo otros criterios y se van directamente a la adjudicación directa, que debería de ser un proceso de excepción. Entonces, lo que hacemos es tomamos estos tres criterios y vemos que han aumentado el riesgo de corrupción en 59%. Hay algunas instituciones, por ejemplo, que tienen un riesgo muy importante. La primera, por ejemplo, es la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, donde tiene un puntaje de 53 sobre 100. Lo que hicimos es, para tratar de dar la información de forma más sencilla, hacemos un puntaje y entre más puntos tengas, peor sales calificado. Entonces, la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz sale fatal, es la que peor sale, con un puntaje de 53 sobre 100. Después sigue el Sencia, que también sale con un puntaje de 49 sobre 100. El Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, sale con un puntaje de 48. Y luego lo que vemos es que un montón de las instituciones relacionadas con salud, como Virmex, como Sencida, como el Issste, pues salen con procesos profundamente opacos, muy poco transparentes. Y hay casos donde ni siquiera suben la información a Compraneto. O sea, publican, sí, vamos a usar, no sé, un millón de pesos y ni siquiera publican para qué o publican el documento que respalde la compra. Simplemente, pues les da un poco lo mismo cumplir la ley en términos de adquisiciones públicas. Déjame preguntarte, Valeria, porque estamos acostumbrados a ver las malas manzanas, pero te pregunto si hay instituciones del sector público federal que estén en buena situación y cuáles serían. Sí los hay, eso nos da un enorme gusto y qué bueno que lo mencionas, porque en efecto normalmente vemos las manzanas podridas, pero también hay manzanas de muy buena calidad, que vale la pena echarles un piropo por lo bien que se han conducido. El que sale mejor arrancado en todos estos procedimientos es el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que por ejemplo, de todas las compras que hizo, el 99.7% lo hizo a través de licitación pública abierta, transparente, publicó todos sus documentos en tiempo y forma. Es decir, lo que hizo el INEGI fue completamente un ejemplo de lo que tendrían que hacer otras instituciones. Y ojo, en un año profundamente complicado, que es cuando tienes que hacer el censo y cuando tienes pandemia. Entonces ahí el INEGI, desde mi perspectiva, lo hizo de maravilla. Y otra cosa que nos llamó la atención al hacer este análisis es que los organismos constitucionales autónomos, como la COFES, la Comisión Federal de Competencia Económica, y el INEGI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, salen muy bien rankeados. Son los dos institutos que tienen menores riesgos de corrupción en sus compras públicas. La mayoría de sus compras son a través de procesos de licitación pública. La información está ahí clara, transparente. Hay evidencia de competencia en el proceso, es decir, que no hay un solo participante o no se notan invitaciones restringidas o invitaciones dirigidas. O sea, son muy claros, muy transparentes en sus procedimientos y toda la información está ahí publicada en Compranet para que instituciones como el INCO o como quien quiera hacerlo pueda verificar cómo se están usando los recursos. Pero esto es muy importante, Valeria, porque lo que nos demuestra el INEGI, la COFES, el INAI, es que sí se puede. Sí se puede hacer bien las cosas en términos de compras de bienes y servicios para el sector público, ¿no? Claro que se puede. Eso es precisamente lo que nos están mostrando estas instituciones. Claro que se puede hacer bien las cosas. Por ejemplo, yo no pensaría, Leo, que es muy difícil publicar los documentos que sustentan una compra. Si tú vas a comprar X cantidad de, no sé, de un medicamento, de aspirinas o de lo que tú quieras, pues debe haber evidentemente un presupuesto, una solicitud de compra, no debe ser tan difícil subir ese documento a la plataforma. Lo que suena muy poco transparentes, ¿y por qué no suben esa información? Si la información está ahí, si la información es tan clara, si este es el gobierno más transparente de la historia, ¿dónde está la información? ¿Por qué no podemos tener acceso a ella cuando lo marca la ley? No estamos haciendo caprichos de que yo quiero ver absolutamente todo, no. Yo lo único que quiero es que se cumpla la ley y la ley marca que tienen que publicar en qué están usando estos recursos públicos para garantizar que se estén usando de la mejor manera posible. Eso es lo que estamos pidiendo y lo que vemos es que en unos lugares sí se cumple y en otros pues nada que verle. Bueno, el estudio, el reporte supongo lo pueden conseguir en la página del IMCO, ¿no, Valeria? Por supuesto, todo está ahí y está también la herramienta para que cada uno averigüe cómo está la institución específica que quieren averiguar, cómo está comprando los reportes. Es una cantidad de información que ponemos a disposición de todos, que los invito a todos a usarla. ¿Cómo está Presidencia? No queremos entrar ahí. Bueno, ahí la pueden ver, vean, la meta es saber cómo. Ahí la pueden ver, ahí la pueden ver. Nos metemos al ratito y nos vemos, Leo. Gracias, gracias, Valeria. Muchas felicidades. Gracias. Y muchas felicidades a la INEGI, a la COFESE, al INAI. Realmente qué bueno que hacen bien su chama, no solamente la parte sustancial, sino que cumplen la ley en esta materia de compras gubernamentales. Gracias a usted. Yo lo espero ahorita, en unos minutos más, en el canal de las estrellas. Comienza la nueva temporada ya de tercer grado, conducida por René Delgado. Vamos a tener una charla muy interesante con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba. Y también, pues, también lo espero mañana a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos. Gracias.